Hola, buenos días, soy Francisco y este es mi padre Francisco. Y esta es mi madre María del Pino y venimos a contar cuentos del zapatero y el gigante. Una vez, un hombre muy viejito, muy viejito, muy viejito, que era zapatero y no le salían las puntadas, era un zapato muy pequeñito, otro muy grande, puertas muy grandes, lo tal que cuando se los ponía, los que le encargaban los zapatos, no le estaban buenos, iban muy desilusionados. Y el zapatero, muy desilusionado, se sentó a pensar, ¿y cómo lo puedo hacer? Perfecto, para que toda la gente sea real contento. Y vino y se le apareció un duende. Y ese duende le dijo, zapatero, ¿qué te pasa? Dice, que estoy desilusionado porque no me salen hacer los zapatos. Y cogeó y dice, bueno, o te vamos a cantar una canción mágica para que tú puedas hacer esos zapatos. Y la canción, ¿cómo era? Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira, pam, pam, pam. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira, pam, pam, pam. Zapateros, quemetar, los zapatos sin pagar, zapateros, quemetar, los zapatos sin pagar. Pues muy bien. Entonces, cogeó, el duende se fue y le dijo, el zapatero empezó a hacer zapatos. Y le dio ese zapato para hombres, niños, mujeres, le salían todos perfectos. Un día, otro día. Por tal que estaba muy cansado, muy cansado, muy cansado. Y se echó a dormir. Pues ya dormido, pues le pegan la puerta. Y como él pegaba muy despacito, muy despacito, no se enteró muy bien. Y se volvió a echar a dormir. Y cogió otra vez. Y pegó a la puerta. Dice, pues alguien está llamando, me voy a levantar. Cogió, se levantó de la cama, abrió la puerta. Miró para un lado, miró para otro, miró para arriba y no había nadie. Y cogió y se volvió a cerrar otra vez la puerta. Y entonces, abrió de nuevo la puerta y vio un enanito muy pequeñito, muy pequeñito. Era un enanito muy pequeñito. Dice, zapatero, zapatero, ¿quién ha puesto una chida en medio del camino? No sé, yo estaba dormido y usted venía por el camino. Pues, pues es que me he trompezado y yo estaba pensando, pim, pam, pum, fu. Entonces, me he trompezado y mire el agujero que me ha hecho en el zapato, mire el agujero que me ha hecho en el zapato. Dice, pues yo, silencio, y dice el zapatero, pero yo no tengo aguja ni cuero para hacer ese zapato tan pequeñito. Dice, pues anda, ¿no te había encantado una canción mágica para hacer los zapatos? Dice, ah, sí, lleva razón. Si la canté normal, hice zapatos normales. Pero, si la canto muy despacito, muy despacito, que ahora es así, muy despacito, muy despacito, entonces me saldrán chiquititos. Pugió el zapatero, se metió para adentro, donde tenía todas sus herramientas, y empezó a cantar la canción con todos vosotros. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira, pam, pam, pam. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira, pam, pam, pam. Zapatero a reinventar los zapatos sin parar. Zapatero a reinventar los zapatos sin parar. Pues muy bien, salió el zapatero, se probó el zapato, el enanito. ¡Muchas gracias, zapatero! Y después ya se fue contento corriendo por medio del camino. Y después, como los zapateros estaban muy cansados de hacer tantos zapatos, que estaban siendo bien, los hacían perfectos a todas las personas, se echó a dormir otra vez, se echó a dormir y a dormir, y cuando estaba dormido, pega a la puerta así. Y se abrió esa parte, y se dijo, ¿qué pasa aquí? Un terremoto. Se le movía la casa, se le movía la cama, y como no abría, ve otra fuerte. Y se movía toda la cama y dice, no me lo puedo, esto es lo que está pasando aquí en el pueblo. Y cogió, abrió la puerta, y vio un murano. Miró para arriba, siguió mirando para arriba, siguió mirando para arriba, y vio una cabeza de un gigante murano. Y entonces dice el gigante, a ver, en este pueblo nadie se lo va a ganar. Dice el zapatero, si yo estaba dormido, estaba en mi cama, ¿qué ha pasado? ¿qué quiere usted? Pues mire usted, zapatero, yo iba por medio de las montañas, y había un tronco. Y yo iba pensando en mis cosas y me he trompezado. ¿Quién ha puesto ese tronco en medio de las montañas? Dice, pues yo no sé, yo estaba en mi casa, pues alguien de este pueblo se la va a ganar. Entonces cogió y dice, bueno, ¿ustedes no saben una canción mágica que me enseñó un duendecito va diciendo a la gente por ahí para hacer los zapatos en condiciones? Y dice, ah, es verdad, es verdad. Si un duende me cantó la canción, si yo la canción la canto fuerte, 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 entonces me saldrán los zapatos grandes, grandes, gigantes. ¿Y entonces cómo era la canción? ¡%, en envió el viento y se lesatics al llegar! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! El zapatero salió, que no podía ni con el zapato tan grande como era, arrastrándolo por la puerta, y va y se lo proba al zapatero, y dice el gigante ¡Ah, me quedas perfecto, muy bien, rico! ¡Uh, qué cómodo! Bueno, pues zapatero, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Vale, gigante, yo lo que he podido hacer, muchas gracias, venga, adiós, adiós, adiós. Y nada, pues ya se termina la historia, volvieron mucha gente a hacerle zapatos, pues se enteraron de todo, y el zapatero tan viejito, tan viejito, tan viejito como era, lo hizo perfecto. Y entonces ya, a través de la canción mágica, ¿eh?, le salió los zapatos a todo el mundo, y colorín colorado... ¡El rey de los brazos! ¡Bravo! 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 ¿El número del gante cuánto tenía? Pues no sabíamos el número, pero el grande, grande, fíjate, lo iba arrastrando porque no podía poner zapatos. Como la canción era mágica, hacía los zapatos. Otro reglo. ¿Cómo cabía el zapato en la puerta? Porque el zapato no era tan grande como la puerta, hombre. Lo pusieron en la calle. Lo arrastró porque no podía en peso, pero no porque no estuviera por la puerta. Entonces ese gigante, como no podía entrar en la casa, pues yo se lo puso en la puerta y ya se fue. Dime. ¿Cómo era de pequeño el zapato largo antes? ¡Ahí! ¡Uh! Muy pequeñito. Muy pequeñito, así chiquitito. Como una muñeca de vosotras. De la Barbie. De la Barbie. Una muñeca de la Barbie. Un zapato chiquitito. 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 ¿Por qué no entró en la casa si él sí podía? ¿Por qué no entró en la casa si él sí podía entrar? Efectivamente, muy bien. Buena observación. Pero lo que pasa es que si el duende entraba en la casa, la canción no le saldría al zapatero. La canción fue que se la cantó en casa dentro. Entonces se tenía que quedar fuera para que volvieran a ser los zapatos él solo en su imaginación. Con su canción. Si le cantaba la canción. A los otros no le... Al duende. O al nenito. O al gigante no le salía la canción. Por eso no podía entrar. Una cosa si era tan viejo como que hacía un zapato. Por eso. Porque el duende. Vino un duende. Como no sabes, ya eres muy viejo y no le salían los zapatos. Pero el duende, debido a la canción mágica, pudo seguir haciendo los zapatos. Le ayudó. Le ayudó. Le ayudó. Le ayudó. Le ayudó. Le ayudó. Le ayudó a él. Le ayudó a él. Una magia. Porque el duende le transmitió su magia de esa canción dentro de su interior. Para hacer esos zapatos. Una que quería contar. Pero la canción... Para hacer los zapatos. Pero cómo era mágica, mágica. ¿Cómo se lamentó el duende? El duende también tenía que ser mágico. Claro. Claro. Los duendes, las hadas, tú y Andrés, son todos mágicos. Son mágicos. Entonces le transmitió su magia. Le transmitió su magia al zapatero. Para que pudiera hacer esos zapatos. ¿Vale? Qué graciosa la voz del duende. Sí. Es que no me tiene nada en el papel, ¿eh? A ver. Hola otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿La repito? Sí. Hola, hola zapatero. ¡Ah! 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 ¡Gracias!